O da miedo Y yo vivo brujo Si en el dungeon El master Estaba gozando de la pa Ya me pase Es que esta muteado Ni siquiera se le oye el Madre quede en el piso loco Estan muteados, están muteados Estan muteísimos No, no esten muteados Si yo para huevo te quedo AAAAAA Hay manes abajo wey, 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 wey ¿En serio? Si ya lo vi Es un conejito Madre Aquí va uno Son dos, son dos Balacera se formó, se formó, se formó Vea 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 Eliminamos el equipo Ya estamos pro Vea Te encanta Vea 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 Vea